Está Esteban Wolf, que tiene una empresa PYME fabricante de helados. Gracias por venir, Esteban. El otro día ahí en el Congreso, viste una charla por el día de las PYME, y bueno, generaste mucha empatía con el público, había legisladores de distintos espacios políticos, porque contaste lo difícil que era transitar con una empresa pequeña y mediana en la Argentina. Y vos tenés una empresa que fabrica alimentos, fabrica helados y exporta. Yo soy uno de los socios de Chocolísimo. Hoy estamos en Argentina, en Chile y en Uruguay. Hace muchos años que vivimos trabajando. Mi único objetivo es levantarme, como digo, trabajar 10, 12 horas por día para que nuestros helados estén en toda Latinoamérica. Y bueno, y como lo dije en el Congreso, sufro la Argentina de los 15 años. Y cuando digo sufro la Argentina de los 15 años, hoy escucho hablar toda la locura del dólar a 300.000, si querés, y me acuerdo de una charla que yo hice en el 2009, donde le contaba a todos los emprendedores cuáles habían sido todas las crisis de la Argentina. Y te hablo de, desde que yo tengo memoria, desde la época de Alfonsín, de la hiperinflación, de la devaluación. Yo me acuerdo, una vez tenía que entrar en un concurso para ganar un premio de emprendedores. Y la condición era que yo tenía que facturar un millón de dólares. Y facturaba un millón de pesos, que eran un millón de dólares. El día que tuve que ir al concurso, se devaluó la moneda a cuatro. Con lo cual, ese día, automáticamente, había salido eyectado de ese concurso. Porque cuando fui a hablar, me dijeron, pero vos cuánto facturás? 250.000 dólares. Y se había dividido de uno a cuatro. Pero después te puedo seguir. O sea, en Argentina tenemos el tema de inflación, hiperinflación, estamplación, devaluación, crisis. Las crisis que los mismos argentinos generan. Tenés los piquetes, y los piquetes de la abundancia, la 125, y cómo todos los gobiernos se terminan peleando y te vienen poniendo de excusas las crisis del exterior. O sea, siempre la culpa la termina teniendo el otro, en lugar de sentarnos a trabajar en un proyecto a futuro. Yo siempre cuando me preguntan, a veces cuando hay alguna charla con emprendedores, es que me preguntan por qué la Argentina, por qué quiero hacerlo acá. Yo siempre digo, mi fanatismo de, para mí Argentina es uno de los países más lindos del mundo. La amistad que tenemos con la gente, las ganas de trabajar, la materia prima, la materia gris. Nosotros en Argentina inventamos el colectivo, el bypass, el estén, el corazón artificial, la huella dactilar, el helicóptero, la pelota de baje, que se usa en todo el mundo. Tenemos empresarios increíbles, increíbles. Marcos Galperín, dueño del Mercado Libre, lo que ha hecho, Gibbert y Martín de Globant. Ayer hablaba con un amigo que tiene 25 hamburgueserías, Dinan Dennis, Francisco Dinan Dennis, y quiere llevar su hamburguesería a todo el mundo. La calidad de empresarios y emprendedores que tenemos en Argentina es increíble. Lo que le falta a la Argentina es terminar con todas estas excusas de 80.000 crisis y poderse laburar a largo plazo. Ahora, decime, viendo en progreso, esto es una crisis, yo digo en progreso, hay una frase de un economista, Rudy Dorbich, que dice que los economistas vemos allá lejos cuál es el problema, la crisis la vemos lejos, y no sabemos cuándo va a llegar. La vemos ahí y no sabemos cuándo va a llegar. Cuando se detona, se precipita más rápido de lo que habíamos pensado. Y por ahí, hasta que se precipita, tarda más de lo que habíamos pensado. Pero una vez que estamos dentro de la crisis, es muy complejo, y obviamente ahí está la clave de que esa crisis no siga escalando. ¿Qué es lo que hoy, como empresario, a la mañana notaste después de lo que ocurrió este fin de semana? Que no teníamos ministros de Economía, que se iban a hacer un variado cambiario bancario. En un proceso inflacionario, que obviamente me imagino que a vos te pasa, siempre que se inicia el mes, llegan las nuevas listas de precios de tus proveedores. Pero hoy a la mañana, cuando te levantaste y empezaste, bueno, te pusiste el traje de empresario a trabajar en tu empresa, o sea, ¿qué es lo que notaste? Yo, digamos, te lo digo desde hoy y como en largo plazo. Yo siento que es como un evento más, ¿sí? Y es el, lo urgente, lo ya, la discusión del momento. Y mi sensación cuando escuchaba quién iba, quién no iba, y en los chats de emprendedores, viste, te empiezan a especular y qué mejor este, qué mejor el otro. Yo decía, en ningún momento se están sentando todos los partidos políticos a tratar de trabajar en esta crisis. Porque si vos cambiás hoy el ministro de Economía y tratás de sacar dos o tres regulaciones mañana para tratar de cambiar el mercado, esta crisis no cambia. Y el gobierno que viene va a tener el mismo problema económico. Y por eso, y van a seguir las discusiones. Mi sensación es esa, es, depende del color político, era primero si eras azul, si eras amarillo, si es rojo, si es verde. O sea, siempre saber quién gana las elecciones y cuando las ganan y cuando agarran el hierro caliente, es un bolonqui. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, si no se ponen de acuerdo los partidos políticos para realmente hacer un pacto, Isaral tenía una inflación de 500% y se sentaron los partidos políticos. A medida de los 80. Firmaron un pacto y dijeron, no sacamos los caramelos del plato. Es así. Hasta que el país no se resuelva. Y vos mirá hoy las compañías que tienen y cómo está el país. Lo mismo pasó en España, el pacto de la Moncloa. O sea, lo que le falta a la Argentina es una decisión política, pero no política de los políticos. Política de los políticos, de los dirigentes sociales, de los sindicalistas y de los empresarios también. Nosotros queremos vivir en un país mejor. Ahora, desde el punto de vista de la dinámica, del día a día, nosotros contábamos que obviamente siempre que se mueve el dólar, que es un precio de referencia de la economía argentina, la economía se paraliza porque nadie sabe cuáles van a ser los precios mañana. Y el que tiene stock, el que compró repuesto, por ejemplo, obviamente no quiere venderlo porque no sabe a qué precio va a tener que recomprar después al distribuidor o al importador o al fabricante. Y así pasa en distintos sectores de la economía. Es más, no es que en el día de hoy empiezan todos a remarcar porque no saben cuáles son los precios. ¿Es un poco así? ¿Vos notás que efectivamente hoy no hay precios? Hoy vos tenés congeladas las compras a tus proveedores y lo que pasa en Argentina que es... Es decir, quisieras comprarle a tus proveedores con el listado de la semana pasada. Decirle, pero vos mandaste la semana pasada, yo tenía este listado. No existe más. Mandame el producto porque yo tengo que seguir fabricando. No, no, incluso nosotros generamos compras que los proveedores ya mandaron circulares diciendo ninguna de las compras se van a entregar y estamos esperando a ver cuál es el contexto. Que yo te aclaro que hay algo peor que... Por eso yo digo que el compromiso es de todos, tanto de los dirigentes como de los empresarios como de los políticos. Yo lo llamo el fenómeno Argento porque el argentino aumenta los precios por inflación pero cuando aumenta el dólar, como sabe que ese es el valor verdadero del dólar futuro, también aumenta los precios. Entonces la escalada es mucho más de la realidad. Cuando te dicen mira, hay un 5% de inflación cuando vos te vas al precio mayor y estás muchísimo más alto. Y esto pasa porque el empresario dice ¿a cuánto se fue el dólar? A 280. Vos me preguntás a mí, si yo le tengo que transmitir a mis hijos ¿cuánto va a estar el dólar de ahora en más? Yo ya sé que es 280. Y la Argentina me enseñó en los últimos 30 años que cuando el dólar sube a 280, baja, ya sé que va a volver a 280. Entonces es el problema muchas veces del empresario que también necesita resguardarse porque vos te das vuelta y perdés todo tu poder No se quieren descapitalizar, digamos, no quieren que efectivamente te deje descolgado, que vendiste a un precio y cuando después te diste vuelta para seguir el negocio te venden a un precio mucho más caro. Bueno, a mí me pasó en el 2001 justamente cuando fue la gran devaluación del 1 a 4 pesos, yo tenía un modelo de mercadería en consignación en un montón de locales que la pila me acuerdo costaba un peso al público y había pasado a costar cuatro pesos al público con lo cual a mí me costaba tres. Yo tenía que reponer a tres pesos y cobrarle al cliente uno. O sea, perdía dos pesos por cada pila que reponía y si no lo hacía tenía que cerrar mi negocio y si lo hacía me fundía. O sea, es una incoherencia total. ¿Qué es lo que esperas? ¿Estás pensando en las próximas semanas o estás pensando más allá? Yo sueño con el más allá. Yo dije algo el otro día en el Congreso y es, y lo repito y ojalá alguien lo tome de toda la dirigencia de la Argentina, nuestros abuelos vinieron a hacerse la América. O sea, vinieron a la Argentina, al granero del mundo y encima no es que se vació el granero. O sea, tenemos maíz, tenemos trigo, tenemos soja, ahora tenemos gas y tenemos litio. O sea, y es el futuro del que todo el mundo habla. Tenemos que poner a trabajarnos. Yo sueño, como lo dije siempre, la mesa de los 22 de mis cinco hijos en los domingos todos acá y que no quieran irse a la Argentina. Convencí a mi hijo que estudie acá. Me recordaste cuando estabas el otro día en el Congreso, no vamos a mostrar porque es un día muy caliente, pero cuando estabas en el Congreso, claro, en un momento hablaste de tus cinco hijos de todo y te emocionaste, digamos, ahí te quebraste. Es que me emociona cada vez que, de verdad lo digo, cada vez que lo veo cuando hablo con ellos y para mí es muy duro. O sea, yo quiero que mis hijos vivan acá y quiero ver crecer a mis nietos acá y me parece que es la mejor forma de honrar a nuestros abuelos a que vinieron con una mano adelante y otra atrás. Yo lo dije, mi abuelo era un emprendedor, era un empresario pyme, fabricaba carpetas escolares, esas carpetas que usábamos nosotros cuando éramos chiquitos negras, no tenía auto. O sea, volvía a su casa en colectivo feliz porque tenía trabajo, daba trabajo y tenía para comer. Y eso es lo que a mí me enseñaron, la cultura del trabajo. Y yo creo que eso es lo que hay que volver a refundar en la Argentina. La cultura del trabajo, de hacer las cosas bien, pero tiene que ser un pacto de todos. De una vez por todas hay que sentarse a laburar en eso. Y te hago la última, viendo esta dinámica, porque es cierto que los empresarios y sobre todo los pymes están viendo cómo quedan posicionados en medio de la crisis, digamos, no tienen las espaldas que tienen tal vez otras empresas y demás. Pero también venimos de una dinámica ya de muchos años, del 2018, de caída muy fuerte del salario real. Correcto. Es decir, de esta idea de que tenemos empleados que no llegan a fin de mes. El desempleo está en nivel más bajo de la última década y tenemos los niveles más altos de pobreza de la última década. ¿Vos ves que hay una salida para esa dinámica y en todo caso es una salida más allá de la crisis que depende de qué? Yo creo que si seguimos haciendo lo mismo que seguimos haciendo en los últimos 30 años, no. Y que realmente hay que sentarse a diagramar lo mismo que nosotros hacemos en las empresas. Lo que le pasa a la Argentina, una vez tuve una discusión con un político, no importa quién, que me hablaba de toda la política económica del país. Y yo le dije algo tan sencillo como esto. Si en mi empresa pierdo plata, a los seis meses tengo que ir a pedirle plata prestada al banco porque no puedo seguir funcionando. Entonces voy al banco a pedirle plata prestada y empiezo a pagar una cuota. Pero si sigo perdiendo plata, al año el banco me empieza a reclamar la cuota y yo no se la puedo pagar porque sigo perdiendo plata. Y a los dos años ¿qué pasó? Cerré la compañía. O sea, no funciona. Y si nosotros vamos a tener un Estado que siempre va a funcionar perdiendo plata, en algún momento hay que cerrarlo. El problema es que en los gobiernos la plata no es de nadie. Termina siendo de nadie. Entonces, una compañía funciona si gana plata. Un gobierno tiene que funcionar no ganando plata. La plata es para la gente. Dando servicios. Dando servicios y construyendo rutas y haciendo todo lo que sea necesario para hacer que más emprendedores creen compañías para que esas compañías den trabajo y para que eso sea una rueda fructífera. Esteban, gracias. Muchas gracias a vos. Muy amable.